El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. El farmacéutico es una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad ambiental. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. Muchísimas gracias a todos aquellos que asistieron al curso ayer, el curso de formación en geopolítica que estamos haciendo ya. Este es el segundo módulo. La verdad, tanto la cantidad de inscritos como la cantidad de asistentes nos ha sorprendido bastante. Las preguntas realmente son muy, muy interesantes. Estamos preparando material audiovisual complementario a las charlas para que aquellos que han optado por tener el certificado oficial virtual lo puedan tener también para responder con cierta tranquilidad las preguntas para no gastar este tiempo en las exposiciones. Así que muchísimas gracias de verdad a todos aquellos que nos han acompañado y que nos han apoyado y que han hecho posible que podamos realizar este curso de formación en geopolítica. Nuestra intención es seguir avanzando. Vamos a ver el próximo mes la cantidad de módulos. Va a depender mucho del país o de la región que toquemos. Pero indudablemente no es algo para una sola vez. Vamos a dar una continuidad. Gracias también a todos los colaboradores en Patreon. Aquellos que se animen, les gusta lo que nosotros estamos haciendo. Los invitamos a que colaboren con nosotros. Que toda colaboración y todo aporte es muy bienvenido. Así que, Marce, ¿cómo estás? Hoy tenemos un programa que hace rato venimos amagando, que es hablar sobre la geopolítica alimentaria. Algo bastante olvidado para los grandes medios de comunicación. Si hablo un poco torcido, sepan disculpar, es que tengo que acariciar a Fiona mientras estoy hablando. Porque después preguntan por Fiona, bueno, al final está molestando acá abajo. Ok. Vamos a hacer el abordaje, como lo hacemos nosotros, desde la geopolítica, básicamente. O sea, yo a veces me resisto a esto porque me ha pasado más de una vez. Intentar hablar de esto y me empiezan a bajar una línea de medio ambiente, de los temas más que tienen que ver con la corrección política. Y bueno, hoy creo que lo que vamos a hacer, porque encontramos una persona que realmente sabe de qué habla, sabe las implicancias políticas de la alimentación. Porque creo que los países serios, por lo menos, seguramente uno de sus ejes principales de su política, es precisamente la seguridad alimentaria. Yo siempre cuento un caso particular con Cuba. Veo que es un país que tiene dificultades económicas, dificultades de acceso a los mercados, y ellos, en una compra que estaban pactando, que estaba presente cuando estaban hablando de ese negocio, ellos plantaban que les interesaba y no les importaba tanto el valor. Lo que ellos necesitaban era tener una pluralidad de proveedores, porque necesitaban garantizar que pase lo que pase, tenga la alimentación para su pueblo. Estamos hablando de Cuba. Imaginemos qué pasa cuando hablamos de China, de Rusia, de Estados Unidos, de las grandes potencias. Algunas producen sus propios alimentos y han dado un vuelco espectacular, como es en el caso de Rusia. Y creo que para los conspiranoicos les va a interesar lo que tenemos guardado para el final del programa. Muy bien. Así que hoy vamos a recibir al profesor, el doctor Juan José Borrell, que es profesor titular por concurso de geopolítica en la Escuela Superior de Guerra, en la UDEF de Buenos Aires, es investigador por concurso de la Universidad Nacional de Rosario y es miembro de la delegación oficial de la Cancillería Argentina ante el Comité and Work. Food Security, muy mal mi inglés ahí, mal, 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 así que... Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. No, no vamos de vuelta nada. Es lo mismo, es español y a lo sumo portuñol, así si quieren que hablen... Y a lo sumo portugués. Porque por las referencias que escucho de Brasil, a lo sumo portugués, porque no saben bien si habla portugués. Ok, así que no voy a repetir. Está fusionando idiomas. Exacto. El inglés no es lo mío, pero bueno, ahí anda. Es una persona altamente capacitada. Es autor del libro Geopolítica y Alimentos, El desafío de la seguridad alimentaria frente a la competencia internacional por los recursos naturales. O sea, que con esto ya saben a qué va a dar el programa de hoy. O sea, en definitiva es alguien que sabe de lo que va a hablar. Exacto. No como nosotros, que improvisamos. Exactamente. Así que vamos a estar, como dije antes, con Juan José Borrell. Así que acá vamos. Juan José, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy acá en Número y Espejos. Un placer recibirte. Bueno, muy amable Ivonne, muy amable Marcelo por la gentil invitación y es un gusto participar del programa. Es un tema bastante interesante y creo, mira, en 12 años creo que no lo hemos abordado todavía. Hablar de la geopolítica alimentaria es algo que siempre nos ha estado pendiente. Por eso, bueno, el interés en estar buscándote, por suerte, pudimos comunicarnos. Así que vamos a arrancar nomás con la primera pregunta y es porque cuando nosotros hablamos de geopolítica, del tema alimentario, muchas veces que es dejado de lado, o sea, es un tema que no lo escuchamos en los grandes medios de comunicación, al menos con profundidad, ¿no? ¿Qué papel tiene la seguridad alimentaria en la geopolítica histórica y actual? Bueno, esa es una pregunta muy interesante y muy amplia. En general, depende de quiénes son los que hacen geopolítica. Yo como profesor titular de geopolítica, siempre, digamos, en mis encuentros, aclaro que no todo el mundo que dice hacer geopolítica está formando las teorías geopolíticas. Hay muchos internacionalistas, economistas, geógrafos, abogados, pero el método geopolítico requiere de una formación particular. Entonces, damos por supuesto que hacer geopolítica muchas veces es únicamente hablar respecto a países o a las relaciones entre países. En realidad, digamos, la cuestión de alimentos es vital, es una cuestión central en la historia de la humanidad. Cuanto más nos alejamos de nuestra contemporaneidad, nos damos cuenta que lo que es el suministro alimentario está ligado a las necesidades primarias. Es decir, quizás porque vivimos en una época donde después de algunas revoluciones tecnológicas damos por hecho la provisión de alimentos, incluso estamos en un país con una muy rica dotación de recursos, con un muy, digamos, vasto sistema agroalimentario. Entonces, damos por hecho que no es un dilema la cuestión de alimentación. Sin embargo, a nivel internacional, según estima la FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, más de 850 millones de personas en el mundo, padecen hambre crónica, lo que ellos denominan inseguridad alimentaria. Y nosotros sabemos que en nuestro país, a medida que sube la línea de la pobreza, sube la línea de la indigencia, eso trae como correlato un aumento del hambre crónica. Es decir, con ciudadanos que no tienen la posibilidad de acceder a un suministro suficiente y nutritivo de alimentos, todos los días. Y las consecuencias de eso son vitales. Ahora, este es un tema que quizás suene novedoso en Argentina, pero todas las potencias, todos los países que son potencias, consideran el suministro alimentario como algo estratégico, como algo vital. Algo que yo comento realmente, y está desarrollado en el libro Geopolítica y Alimentos, es la reciente pugna que se da entre las potencias hegemónicas del mundo atlántico y la emergencia de nuevas potencias, por caso China, y que están protagonizando, digamos, esta nueva carrera, no solo por los recursos, sino en particular por el suministro alimentario. Ahora, si nosotros nos vamos al periodo anterior a la Revolución Industrial, es decir, previo al 1800, al 1850, desde que aparece la humanidad en el planeta, es decir, una temporalidad que implica, diríamos, más del 95% del tiempo que existimos como especie en el planeta, la relación con el suelo ha sido siempre vital. Es decir, y toda nuestra historia ha estado signada por la provisión de los alimentos. Es decir, y entramos, nos civilizamos, entramos en la historia cuando los distintos grupos humanos en el periodo neolítico, hace 7.000, 10.000 años, domestican la agricultura, domestican la ganadería y tienen una provisión de alimentos seguros. Es decir, el mayor acto de libertad de la historia es cuando un grupo humano puede proveerse sus propios alimentos. Ahí empieza, decíamos, el neolítico, las primeras ciudades-estado, la división de las tareas, las religiones complejas, la escritura, los primeros códigos. Es decir, es cuando se considera que comienzan las civilizaciones complejas. En ese periodo, digamos, también, como sabemos, hasta la revolución industrial, es decir, de estos milenios que atraviesan todos los periodos civilizatorios, desde Babilonia, el Antiguo Egipto, Edad Media, hasta, digamos, pasando las guerras napoleónicas, se da como característica que el principal recurso material es la tierra. ¿Y por qué la tierra? Porque de la tierra se extrae todo lo que ese mundo necesita. No solo los alimentos, sino también los tejidos, la madera como una de las principales materias primas. Y por eso, todo conflicto, toda guerra, termina con la anexión territorial. Es decir, ¿por qué? Porque lo que estaban anexando es el principal recurso que alimenta ese mundo orgánico. Un mundo orgánico porque está movido por máquinas biológicas. Es un mundo que se mueve a tracción a sangre. Seres humanos y caballos viven, comercian, hacen la guerra, construyen todo en base a la atracción a sangre. Es decir, son máquinas biológicas que necesitan, aparte de respirar y tomar agua, alimentarse. Por eso, digamos, la cuestión de los alimentos y la tierra es algo vital para la civilización. Después de las revoluciones industriales, y más cuando nos acercamos a nuestra contemporaneidad, parecería ser que esto pierde relevancia. Sin embargo, hay dos casos históricos que se vinculan con la guerra, con el conflicto. En particular, uno es el del Reino Unido, durante la Segunda Guerra en Globoer, y el otro es el de Estados Unidos, en la Segunda Guerra Mundial, que la cuestión de la alimentación entra en sus agendas de defensa. Es considerado por sus ministerios de guerra. En ese momento se llamaban ministerios de guerra. Después de la Segunda Guerra pasan a llamarse, con este concepto eufemístico, ministerio de defensa. Digamos, es decir, tienen este concepto de que los pueblos fuertes tienen hombres fuertes. Y eso significa bien alimentados. Y la base de una buena alimentación es una buena salud. Entonces, no hay imperio, no hay potencia, sin una buena alimentación en cantidad y en calidad para toda la población. Por eso decimos que es central. Esto lo entendió Estados Unidos, esto lo entendió el Reino Unido, y esto lo entendió hace unos años China. Antes de meterme, porque nombraste China, y bueno, me das pie para seguir y preguntarte sobre todo cómo es el eje y la cuestión de China, la seguridad alimentaria, que es una de sus prioridades. Me quedé pensando cuando estabas hablando de las características que tienen las sociedades en función de la alimentación, y lo importante de tener un pueblo sano, y podemos agregar, obviamente, aparte, intelectualmente desarrollado, a partir de la alimentación. Y eso me hizo pensar en las nuevas modas veganas que están dando vuelta y que se están promocionando tanto. ¿Se puede considerar esto también como parte de la guerra geopolítica, donde algún pueblo o algún sector de la población se lo induce a alimentarse mal, exprofeso? Bueno, tu pregunta es excelente, porque precisamente tiene que ver con el nuevo paradigma que se impone después de la reorganización de la División Internacional del Trabajo por la Trilateral Commission. Por la Comisión Trilateral, hay un reporte que lo formula un grupo de científicos nucleados en el MIT, un trabajo que se llama Los Límites del Crecimiento, que lo presentan al Club de Roma, que es una suerte de consorcio de las élites internacionales, en el cual se establece el paradigma del decrecimiento. ¿Cuál es la base de esto? La base geopolítica de esto es que el planeta no puede alcanzar para todos, porque si todos siguen las dinámicas de la matriz industrial de crecimiento, es decir, si todos aumentan cuantitativamente y cualitativamente su población, todos aumentan el consumo de recursos, todos los países se industrializan, todos los países consuman hidrocarburos, el planeta no alcanzaría para todos. Entonces lo que hay que dejar, digamos, es este corsé, esta contención del crecimiento de los países en vía de desarrollo. Que vos te desarrolles, pero que no crezcas. Y que el crecimiento quede reservado solamente para lo que son las potencias de la OTAN más Japón. Entonces esto implica todo un gran rediseño, un programa de ingeniería social que va desde la alta política hasta los hábitos de vida de las personas. Es decir, hasta lo micro y lo cotidiano y lo que nosotros tenemos naturalizado como que no podría llegar a ser alcanzado por la política internacional. Precisamente, dentro de lo que son las políticas de este paradigma del decrecimiento, uno de ellos es la reducción de la población mundial. Entonces dentro de estas políticas está precisamente no solo el control de la población, sino al mismo tiempo, digamos lo que sería una reducción de la calidad de vida de las personas. Por eso es funcional esto que muchos refieren como el pobrismo o la generación de la pobreza es funcional a este decrecimiento, es funcional a vulnerar los países en vía de desarrollo. Que precisamente, como muy bien vos planteabas, Marcelo, China lo que viene haciendo es a la inversa. En pocas décadas logró que 300 millones de personas pasen a la clase media y cambien sus hábitos alimentarios con una poderosa ingesta de proteína animal. Es decir, se estima que China actualmente consume casi la tercera parte de la carne vacuna que se produce en el mundo y la mitad de la carne porcina que se produce en el mundo. Es decir, ellos entienden que parte de ser una superpotencia la próxima generación o en dos generaciones implica tener no solo una gran, digamos, una población en cantidad sino en calidad. Entonces, es la política que implementó el Reino Unido después de la guerra en Globover y es la política que implementa los Estados Unidos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Los pueblos fuertes necesitan hombres fuertes. Hombres y mujeres, porque, ¿no? Estamos hablando de un concepto biopolítico del crecimiento. Lo que se está instaurando en Argentina ya hace décadas es una biopolítica del decrecimiento. Entonces, eso, por supuesto, que tiene netamente una relación de carácter geopolítico. Y creo que cuando vemos lo que hoy el actual presidente termina diciendo cuáles son las prioridades de la Argentina, parecerían funcionales a todo esto que vos estás describiendo y realmente creo que sería un grave error. Pero bueno, ahora después volvemos a eso. Volviendo al tema de China y que vos decías que China hoy consume cerca del 50% de la carne de cerdo. Hay una polémica que vos viste que se ha dado en la Argentina con el tema de que China vendría a producir cerdo acá y nosotros habitualmente le vendemos el poroto de soja. Nos cuesta bastante y tenemos problemas de idas y vueltas con el tema de venderle ya el aceite. Esto sería un paso mayor poder vender aunque sea ya la proteína vegetal transformada en carne. Sin embargo ha habido muchas críticas. ¿A qué responden esas críticas? Realmente no podemos tener una industria que pueda producir cerdo cuando Estados Unidos en Iowa por ejemplo produce muchísimo cerdo o Alemania estaba preocupada por perder los contratos de cerdo con China o la propia Dinamarca que es un país que es respetuoso del medio ambiente. ¿Cómo ves esta situación? Bueno, mi respuesta va a ser desde la geopolítica no desde la economía donde por supuesto muchos que estarían vinculados al sector productor y exportador van a ver esto como beneficioso ni tampoco desde lo que es la producción primaria o veterinaria donde también sé que hay varios profesionales que están vinculados y lo ven esto como algo auspicioso por la posibilidad de venta de medicamentos digamos toda la cuestión que esto traería a colación. Lo que creo es que como país tenemos el hábito de que el árbol nos tape el bosque pero como no tenemos norte Argentina es un país que no tiene norte no sabe digamos qué rumbo tiene que tomar su sistema de economía política entonces si nos presenta la oportunidad de producir cerdos y porque eso nos deja dinero vamos a producir cerdos si mañana se da de cultivar no sé flores o conejos vamos a hacer eso porque no tenemos norte no tenemos brújula lo cierto es que dentro de esta digamos antes de poder comprender esto tenemos que ver cuál es nuestro edificio económico Argentina más del 85% de su PBI se sostiene en base a la exportación de materia prima en bruto es un país que a medida que se ha ido desindustrializando en las últimas décadas se ha ido reprimarizando entonces hoy en día el edificio económico se sostiene en base a la exportación de recursos naturales en bruto como hidrocarburos minerales y particularmente commodities agrícolas entonces si ese va a seguir siendo digamos el andamiaje de nuestra economía política bueno es un país que nos sobra territorio y nos sobra más de la mitad de la población y por eso tenemos esos índices de pobreza es decir van a sobrar 25 millones de argentinos porque digamos no hacen falta mano de obra para un país comoditizado primarizado entonces eso como primero segundo creo que no estamos evaluando en su real dimensión lo que implica el abrazo de oso de una alianza con China China está en un contexto particular de pugna con el mundo talasocrático anglo-norteamericano sobre todo norteamericano más sus aliados desde que se dio esta situación de la llamada entre comillas vamos a ponerle entre comillas pandemia y el sistema Five Eyes que es el sistema de inteligencia de los países digamos del bloque anglo-norteamericano pidiendo explicaciones respecto a esta versión de que el SARS-CoV-2 podría haberse filtrado de un laboratorio militar chino es decir que sería un agente biológico en un proceso zoonótico natural y ante el pedido oficial de la diplomacia australiana que China es el principal comprador de carne vacuna y de cerdo de Australia lo que hizo China es digamos suspender casi totalmente las compras de carne vacuna y de proteína animal proveniente de Australia es decir les generó una crisis económica porque también suspendió la cantidad de estudiantes que van a Australia que es casi el 30% de los estudiantes extranjeros y demás es decir como una represalia y al mismo tiempo surge esta posibilidad de China de buscar nuevos mercados para proveerse de proteína animal entonces en este contexto es que se da este acuerdo con Argentina reitero puede ser pan para hoy hambre para mañana es decir el interrogante primero es bueno ¿cómo vamos a seguir manteniendo nuestro edificio económico en base a la exportación de materia prima en bruto? segundo están realizadas digamos todas las ponderaciones de coyuntura de lo que implica un acuerdo comercial con China todas las personas que trabajan en el sector exportador de commodities saben que si se firma un acuerdo comercial con China a ver incluso a los grandes a Cargill a Bunge y se cierra un precio y en el trayecto que van los buques a los puertos chinos llega a bajar la cotización de Chicago los chinos te frenan los barcos y te dicen que no te van a pagar lo acordado porque a lo mejor la cotización y te piden un 10% menos un 15% menos dicen que tu embarcación tiene un hongo un cuchario es decir tienen digamos una forma de comerciar que digamos es diferente a los otros países occidentales entonces es también para un país como Argentina debilitado es hacer negocios con un gigante y no tenemos margen no tenemos espalda frente a un monopsonio frente a un gigante que puede imponer las condiciones de compra yo creo que ese es el mayor dilema más que si es chancho si es vacuno o si es soja lo que ha venido haciendo China en los últimos años es creciendo en esto que mencionaba antes de entender que el suministro alimentario la seguridad alimentaria de su población es vital es estratégico desde el año 2014 hasta el 2016 adquirió dos megas semilleros que son Noble y Nidera y conformó una mega exportadora que es COFCO que en Argentina hoy en día es uno de los principales exportadores de cereales cabeza a cabeza con Bunge y con Cargill es decir disponen de puertos disponen de flota pasaron a ser uno de los que manejan digamos ese gran cluster comercializador de granos y hace unos años compraron Singenta que era el máximo laboratorio anglo-holandés que tenía sede en Suiza por supuesto por razones impositivas hicieron una oferta que superaba los 43 mil millones de dólares era la máxima adquisición que ellos habían decidido hacer al exterior el comité directivo de Singenta aprobó la venta pero fíjense ustedes que se conformó un comité de seguridad de la OTAN para evaluar si se vendía Singenta a China estuvieron un año pateando la pelota un año deliberando analizando como se dice bueno y finalmente en el 2017 ante la protesta de China que dice nosotros nos estamos manejando de acuerdo a las leyes de la Organización Mundial del Comercio de libre oferta y libre demanda ¿sí? esto es lo paradójico terminaron accediendo entonces el Estado Chino recordemos que no existe la propiedad privada el Estado Chino adquiere mediante una compañía que se llama ChemChina el 100% de las acciones de Singenta ¿no? entonces hoy en día pasa a ser también proveedora de semillas de biotecnología de fitosanitarios y de patentes entonces estamos frente a un gigante y con ese gigante nosotros pretendemos hacer negocios el problema es que yo no soy a ver yo soy muy escéptico de estos dogmas de la libertad la igualdad y la fraternidad y China no se caracteriza por tratar de igual a igual a los demás Estados ¿no? entonces lo que metemos que si nosotros tenemos una posición débil vulnerable el tipo de acuerdo que tengamos reedita en realidad una relación nuevo tipo de relación centro-periferia una relación subordinada una relación asimétrica sea lo que sea que nosotros comercialicemos con este gigante claro yo creo que en realidad este es un problema que nosotros venimos arrastrando históricamente con los británicos con Estados Unidos ahora China eso es verdad estaríamos cambiando de collar y seguimos con el mismo perro el problema es que nosotros podríamos o deberíamos generar un modelo de país que creo que ahí es donde está el problema un modelo de país donde esté desarrollado y donde si uno hace un negocio con China no estemos totalmente volcados nosotros creo que tenemos una política muy binaria amamos a Estados Unidos y tenemos relaciones cardinales o lo odiamos y lo mismo con China y tal vez acá el juego es otro el juego es tener buenas relaciones con distintos poderes y de esa manera poder ir equilibrando yo en general el planteo que hacía con China era me parecía que no era correcto el tema ambiental y todo eso para no hacerlo me parecía que era una importante fuente de ingresos en un momento pero si planteaba que iba a pasar en el momento que no compren porque ya nos pasó con el aceite cuando dijeron no les compramos aceite no sabíamos que hacer con el aceite de soja entonces tal vez acá la posibilidad pasa más que nada por ir previendo las alternativas cosa que en general nosotros no nos caracterizamos por hacer entonces claro pero estamos siempre en esa disyuntiva de hierro estamos esperando que alguien venga de acuerdo y nos solucione los problemas propios volviendo al tema central de la entrevista un fenómeno que se dio muy raro es con Rusia Rusia en la Unión Soviética fue un país que tuvo problemas alimentarios serios hasta Videla llegó a venderle trigo en su momento a pesar de tener se supone un sistema un gobierno anticomunista y que perseguía el marxismo y por otro lado negoció en el medio del bloqueo que le hacía Estados Unidos hoy Rusia se ha transformado en un gran exportador de trigo ¿cómo logró hacer esto? ¿por qué? que creo que indudablemente lo que estamos viendo es que bueno Rusia también vio que uno de sus talones de Aquiles era precisamente el alimentario y decidió trabajar Putin sobre eso ¿no? Bueno el principal factor es porque colapsó el sistema soviético de hecho el gran granero de Europa era Rusia Ucrania Bielorrusia y Kazajstán a través de la bolsa del Báltico y cuando se da la primera guerra mundial y luego la guerra civil donde colapsa la Rusia zarista colapsa la bolsa del Báltico y ahí es cuando emerge Canadá y Argentina como grandes proveedores de trigo y luego de carne de Europa y principalmente de Gran Bretaña es decir nuestro gran momento triguero se debió a la desgracia que le pasa al pueblo ruso con la Unión Soviética y su sistema ineficiente de los kolkhoz diversos procesos históricos como por ejemplo el olodomor que es el asesinato por hambre del pueblo ucraniano donde muere más de 8 o 9 millones de ucranianos de hambre lo mismo pasó en la Rusia Blanca en Bielorrusia y de hecho digamos fueron tan ineficientes este sistema de huertas colectivas de granjas colectivas de los soviéticos que se da esto esto mismo que vos mencionabas donde a principios de la década del 70 tienen que comprar como sea y a quien sea trigo es decir porque no podían con la demanda interna y se da esta singularidad donde en realidad quien recurre recurre a los Estados Unidos por los acuerdos digamos que tenía la OTAN estaba prohibido venderle insumos estratégicos al bloque socialista durante la guerra fría en la época del 70 y dos grandes gigantes de este conglomerado cerealero que eran Cargill y Continental le venden a la a la Unión Soviética esto se descubre se crea una comisión del Senado norteamericano la comisión Church y como termina la historia termina el gobierno norteamericano apoyando a Continental y a Cargill para que le sigan vendiendo cereales a la Unión Soviética y es en este contexto donde la sede central la casa central de Cargill y la casa central de Continental le avisan a la sucursal en Argentina y a la sucursal Continental y a los señores que estaban en el gobierno en ese momento militares señores los barcos van para la Unión Soviética entonces parecía ser que en ese momento nosotros nos habíamos abierto al mundo y estábamos exportando trigo rompiendo digamos los acuerdos de la OTAN y burlando la diplomacia anglo-norteamericana a la Unión Soviética cuando era una orden que había bajado de los Estados Unidos de que teníamos que proveerle también trigo a la Unión Soviética esta es parte también de la crisis de los alimentos del año 73 cuando los stocks cerealeros del mundo descienden terriblemente porque se habían ido para comercializarlos a los soviéticos al colapsar la Unión Soviética al terminarse ese sistema ineficiente de kolkhoz precisamente Rusia después de la década del 90 de turbulencia que reencuentra un ritmo propio porque es una potencia empiezan a producir de vuelta trigo y tiene contando lo que es la misma Rusia Kazajstán que es uno de los mayores productores de trigo Bielorrusia y parte de Ucrania digamos se han convertido en una potencia triguera esto es esto representa un gran desafío incluso para Francia que es uno de los principales países trigueros de Europa ni que hablar para Canadá ni que hablar para la Argentina pero nosotros ya hace algunas décadas habíamos ido reemplazando la producción de trigo por la producción de soja entonces tanto no nos ha ido impactando esto la clave es que hoy en día digamos Rusia va a continuar siendo un gran proveedor de trigo se espera que lo siga haciendo a futuro hay toda una política en Rusia de Joy Venture entre empresas estatales y privadas rusas para la comercialización de cereales hay una empresa británica Oland que está también tiene puertos sobre el sobre el mar negro pero digamos las empresas rusas la han sobrepasado y están teniendo una posición digamos casi oligopólica en todo lo que es la provisión de trigo en Eurasia entonces bueno esto es algo que nosotros no teníamos ni idea o sea de vuelta como no está en las ponderaciones geopolíticas lo que es una geografía si se quiere una geografía económica de los sistemas agrícolas se nos escapó la tortuga pero esto es una tendencia a largo plazo que de continuar de esta forma Rusia con toda la comunidad económica euroasiática van a ser digamos el gran la gran digamos proveedora de trigo de Europa de China y los países de Eurasia ahora los rusos dicen que ellos no emplean organismos genéticamente modificados e invierten mucho en desarrollo biotecnológico que bueno acá hacemos todo lo contrario ¿está muy lejos Argentina de poder lograr ese desarrollo? bueno casualmente entre ayer y hoy el gobierno argentino le aprobó a un laboratorio una nueva variedad nuevo híbrido de trigo resistente a sequía Argentina tiene capacidades de investigación y desarrollo de bionanotecnología porque tenemos facultades tenemos instituciones de formación de recursos humanos de laboratorio financiamiento tenemos investigadores jóvenes que se forman en el país con muy buen nivel o se forman afuera y vuelven con niveles de doctorado postdoctorado el problema es que el Estado desde que aprueba el mismo Felipe Solá cuando era secretario de agricultura en el año 96 la primera variante de soja la soja RR transgénica que era de Nidera después la adquiere Monsanto desde entonces hasta la actualidad pasando por todos los partidos gobernantes no importa la bandera los principales cultivos industriales que se aprobaron que aprobó la CONAVIA que es la Comisión Nacional de Biotecnología 99% decía pertenecen todos a megacorporaciones transnacionales es decir Bayer DuPont Dow Chemical lo que era en su momento Sibageigi que después Singenta con esto todo lo compró ChemChina Monsanto es decir entonces la pregunta es ¿por qué si tenemos laboratorios tenemos investigadores tenemos la capacidad después el Estado Bobo le aprueba las patentes a estas megacorporaciones para que nuestros mismos chacareros y agricultores tengan que pagar precio internacional por estas mismas semillas para sembrar el suelo argentino entonces es el ejemplo más típico de un Estado Bobo entonces lo que vamos a ver en breve es que estas empresas INDEAR que es una de las empresas que está radicada en Rosario productora de estos transgénicos Bioseres que también tiene accionistas internacionales y demás que cotizan en Bolsa Nueva York es probable que sigan aumentando su cotización y es probable que en un corto plazo sean vendidas a un gigante a un gigante chino a un gigante norteamericano ¿cómo pasa? porque estamos en un macro proceso una macro tendencia de fusión de concentración de estas empresas ¿no? entonces esto que hace que cotizan más alto en la Bolsa en Stock Exchange de Nueva York puede significar dentro de un año o cinco que termine de extranjerizarse ¿no? pero es decir nosotros tenemos el capital intelectual tenemos el capital intelectual la pregunta es bueno ¿por qué no podemos tener insumos ya que entramos en la revolución biotecnológica de forma subordinada? ¿por qué no podemos tener insumos en particular semillas que sean supongamos una patente mitad del Estado mitad de un laboratorio argentino que sean de fácil acceso para el territorio argentino que sea mucho más económica que complemente al menos los cultivos de soja el 99% es transgénico y está extranjerizada que complemente miren lo que estoy diciendo estoy siendo sumamente humilde en la propuesta ¿por qué no podemos tener eso? pero bueno es un dilema de política de política estratégica fíjense ustedes que esto mismo entendió China esto entró en las ponderaciones de seguridad estratégica de China después del año 2010 cuando ellos veían que eran muy dependientes de la importación del circuito de suministro de alimentos incluso hay un texto de un coronel chino que habla de los riesgos para la población china de la importación de soja transgénica y es a partir de estas políticas que es esa capacidad que tienen las potencias que directamente ellos no pasan a ser un transgénico pasan a comprar la empresa que produce las semillas y las patentes compran singenta que es este proceso que había dicho antes es decir construyeron poder construyeron poder entonces bueno ahí tienen ustedes dos ejemplos paradigmáticos opuestos el día y la noche de cómo se deben hacer las cosas básicamente lo que estás mencionando todo gira alrededor de lo mismo es un tema de decisiones políticas o sea cuando hablas del estado bobo en realidad podríamos decir también que es un estado capturado por los intereses de las grandes corporaciones que obviamente las decisiones son a favor de ellos ahora totalmente esto por el tema de lo que vos mencionabas sobre la capacidad humana y tecnológica científico-tecnológica de desarrollar las cosas en lo que tiene que ver con la infraestructura que nosotros necesitamos desde producción de energía redes de carretera flota transporte por ríos todo eso también tiene creo que ver mucho precisamente con ese modelo estratégico y con la capacidad de ser un exportador más agresivo y tener mayores rindes pero nos volvemos a encontrar con el mismo problema todos los puertos privatizados una red ineficiente de transporte hemos levantado las vías ferroviarias o sea hay una serie de cuestiones que normalmente parece que nuestras propias dirigencias juegan contra los intereses de nuestro país ¿qué evaluación puedes hacer de esto en líneas generales? Coincido totalmente con lo que estás diciendo no puedo agregar nada es decir Argentina es un país que está invertebrado es un país que tiene la octava superficie territorial del mundo pero no tiene un sistema ferroviario que articule vertebre todo el territorio hemos desguasado todo el sistema de la marina mercante propia y tenemos un sistema de transporte totalmente ineficiente y costoso que es el sistema camionero que satura las rutas encarece el costo del transporte de los insumos y demás entonces bueno da la impresión de que es un país como que habría que replantear de cero cuestiones estructurales cuestiones estructurales por eso hace un rato cuando hablábamos de esto de decir los cerdos sí los cerdos no a China el debate que nos tenemos que dar es a otro nivel a un nivel estratégico porque de cierta forma hay que barajar y empezar de cero pero cuando ves vos conocés como yo las autoridades políticas creo que están lejísimos de este debate lejísimos no les pasa pero ni creen en la necesidad del planteo no es tremendo y uno también pasa casi por el lado de conspiranoicos cuando uno habla de determinados temas como este por ejemplo de la política alimentaria la necesidad de ser estratégicos respecto a este tema cuando uno habla de las teorías de sobrepoblación que proponen qué sé yo políticas malthusianas para disminuir el excedente algo que se agrava con la tecnología que prescinde cada vez más de mano de obra este es un tema recurrente que hemos tenido en nuestro en nuestro programa esta pandemia tan cuestionada en el mundo entero vino de cierta manera a adelantar este proceso de la mano de obra excedente poniéndonos en una nueva modalidad virtual dejando en claro cuántos trabajos que ya son obsoletos que no tienen sentido que no hay necesidad y que poca importancia se da también a lo productivo o sea cuando lo que hay que funcionar es este es el tema de la producción ahora ¿cuánta población está en condiciones de alimentar el mundo? bueno según Naciones Unidas la producción mundial de alimentos alcanzaría para que los 7.500 casi millones de personas que vivimos en el mundo tengan una dieta suficiente de acuerdo a sus necesidades de no más de 2.500 calorías per cápita por día y que nadie padezca digamos hambre crónica es decir esto es es muy interesante tu pregunta Ivón porque digamos da de lleno en uno de los principales argumentos del maltusianismo esta idea de digamos muy sustentable con una fuerte ética protestante anglicana de un reverendo anglicano que era Thomas Malthus que plantea una falacia que está totalmente demostrada de que la población crece de forma geométrica y el suministro de alimentos de manera aritmética entonces digamos ese excedente poblacional es lo que explica la hambruna las enfermedades la muerte y las guerras ¿no? en realidad como demostraba un economista de la India Marti Asem es un problema de acceso es decir ¿quién se alimenta? que tiene la capacidad de comprar los alimentos entonces si vos estás en una condición de pobreza o de indigencia no vas a tener los recursos económicos para poder comprar en el mercado esos alimentos lo que ocurre es que digamos se dan estas dos vertientes la maltusiana pesimista negativa y la optimista la pesimista que dice ¿sobra gente? bueno eliminemos gente entonces tenemos versiones como la de Sir James Lovelock que es uno de los padres contemporáneos del ambientalismo radical que dice bueno en el mundo sobran seis mil millones de personas lo ideal sería que no hubieran más de mil mil quinientos millones de personas está haciendo un llamado a un genocidio masivo lo dice abiertamente está en libros no es teoría conspirativa lo dicen personajes como Bill Gates que sobra la población mundial no es teoría conspirativa es cuestión de ver los videos y escuchar lo que el tipo dice y por otro lado tenemos la versión forbamis para tontos del maltusianismo optimista es decir no se hagan problema produzcamos más commodities produzcamos más cereales produzcamos más oleaginosas es decir y faltan alimentos porque hay hambre produzcamos más alimentos es que es otra falacia porque nosotros podemos duplicar o triplicar la producción nacional o mundial de alimentos pero igual si las personas por un lado no tienen forma de acceder económicamente no van a poder comprar esos nuevos alimentos ahora segundo que es lo más importante vos duplicás la producción el stock alimentario inevitablemente debería caer la cotización mundial de los cereales entonces dejaría de ser negocio porque precisamente todas las distorsiones del libre mercado que no existe lo que han tendido a hacer es elevar el precio de las commodities esto de la volatilidad del precio de las commodities en realidad el caso del biodiesel Argentina es el principal productor de biocombustible de soja de biodiesel es uno de los grandes mecanismos para retirar oleaginosas del stock del mercado para consumo ya sea humano o animal y quemarlo como combustible es un gran regulador del precio entonces digamos bajo ningún concepto ese conglomerado que maneja la canilla del flujo internacional de cereales de commodities va a abrir la canilla para regar con un stock granario que duplique triplique la oferta local por eso derrumbaría naturalmente el precio y mayor cantidad de gente podría acceder a esos alimentos pero deja de ser negocio deja de ser negocio producirlo los estados dejan de captar renta a través del fisco entonces es una utopía se entiende que es una utopía y además no depende de factores globales la seguridad alimentaria se define de acuerdo a la realidad local de cada país como decía antes si vos tenés 20 millones de personas bajo la línea de la pobreza vos podés aumentar las toneladas de producción de trigo soja maíz cerdos y demás pero si esa población si esos conciudadanos tienen forma de acceder a ese suministro van a seguir estando subalimentados eso es lo que vemos claramente en la Argentina se producen alimentos a granel y sin embargo la gente está realmente pasando una situación muy difícil lo que vos estabas diciendo me lleva a pensar también que tal vez las élites los grupos que son los que controlan el comercio y las grandes finanzas parece que han decidido que el modelo maltusionista más duro por ahí tal vez sería el más adecuado porque eso también tendría algunos beneficios extras o sea controlar un país o un mundo con un par de miles de millones de personas no es lo mismo que uno con 8 o 10 mil millones de personas y esto parecería reforzado cuando uno ve la batería de ideologías que han empezado a aparecer a partir de los 70 los estados unidos hablaban del riesgo en los años 70 que significaba la demografía de los países del tercer mundo hoy vemos que si no me recuerdo mal para el 2070 Nigeria podría tener 400 millones de habitantes vemos que es muy difícil de controlar toda esta situación y aparece entonces el aborto la promoción de parejas que son estériles el ambientalismo radical el veganismo que te dice que no comas nada de origen animal y toda una una serie de políticas que cuando uno las termina viendo todas apuntan a bajar la demografía todo esto puede tener una lógica o estoy pecando de confinar algo no no está se relaciona directamente con lo que hablábamos antes el paradigma del decrecimiento la fórmula del desarrollo es la fórmula precisamente el desarrollo sustentable que es lo que se establece por el club de Roma y la comisión trilateral implica la receta de la contención sin crecimiento mientras vos te dediques a actividades no productivas que no comprometas recursos de uso del tiempo libre y que tengas los elementos los dispositivos básicos del sujeto objeto de la periferia del tercer mundo que es el plato de comida el pupitre el inodoro y un entretenimiento suficiente las decisiones estratégicas no las define el salvaje de la periferia sino que pasan por estos grandes centros es decir precisamente eso es lo que viene ocurriendo hay un neoetnocentrismo por parte de estos círculos que se fundamentan decía en una ética protestante en la cual aquellos que se sustentan la doctrina de la predestinación por la cual hay un gran número de los condenados por Dios desde el principio de los tiempos que son precisamente estos que vivimos en el mundo en vías de desarrollo vivir el mundo en desarrollo o en lo que antes se denominaba el tercer mundo implica una subcategoría somos aquellos que perdimos el tren del progreso de la historia son aquellos que nos tienen que bajar el maná providencial la receta del desarrollo para poder elevarnos de nuestra subcondición entonces hay algunos que están en el estado de gracia que son los que tienen el éxito material económico y hay otros que estamos condenados desde el principio de los tiempos entonces parte digamos de esta ortopedia social de esta nueva biopolítica del decrecimiento tiene que ver con estos mecanismos de reducción de la población así como está la buena muerte entre comillas del no nacido está la buena muerte que se va a imponer para el que ya no es un trabajador indispensable esto de las tareas esenciales las tareas no esenciales está estableciendo un peligrosísimo antecedente respecto a aquellos que no cumplen un carácter vital a mí me hace recordar mucho los campos de concentración digamos este del trabajador esencial y la población que sobra la población sobrante esto que estamos viendo en Holanda se legalizó que es la eutanasia y que está buscando legalizarse en España donde se presenta propagandísticamente con una persona que quedó cuadripléjica en estado vegetativo hacia 10 años es la ventana de oportunidad para que mucha gente diga y sí si yo estuviese en esa situación es decir va generando cierta naturalización de la idea cuando eso logra aprobarse no queda ahí va avanzando entonces el sistema puede decir que un día vos te volviste obsoleto a los 60 años es decir de a cada una generación o 40 años cuando ya esté totalmente naturalizado esto como hoy tenemos naturalizado muchas cosas que 40 años atrás eran una aberración y eran tabú dentro de 20 30 años cuando tengamos naturalizado es decir quedaste sin trabajo sos obsoleto porque no te tomás la píldora para terminar con tu vida ¿no? es decir tranquilamente se puede y eso no es conspiranoico es a lo que tiende es a lo que tiende esta concepción materialista esta concepción instrumental de las personas que ha cosificado a las personas es decir somos vistos como objetos descartables lo peor de todo es que tenemos muchos hay muchos nativos de la periferia que creen en la libertad igual de la fraternidad y creen que son libres porque precisamente adoptan los instrumentos del amo de los países centrales de estas potencias que bajan como planes de desarrollo bajan por ONGs bajan como programas de estudio bajan con financiamiento con becas charlas con cursos es decir van ganando mentes y corazones es como un gran poder blando en soft power que va generando masa crítica que es fundamental para ir legislando y naturalizando estas ideas ¿no? y sabemos que en Argentina tenemos un sistema de economía política que expulsa gente no integra por eso digo yo que el pobrismo ojo con el pobrismo lo que mencionabas de Holanda yo el otro día leía que el 25% de las muertes en Holanda ya son a través de la eutanasia lo cual es una cifra gigantesca porque ya excedió a la gente que está sufriendo pasó a ser a los mayores a los que están deprimidos a los jóvenes que no encuentran lugar y la cuestión se fue ampliando obviamente creo que el problema más grande que tienen es que estas políticas son más exitosas en los países desarrollados que en los menos desarrollados porque la penetración cultural creo que precisamente todavía está más frenada pero bueno yo creo que hay que apertar al mecanismo de la ventana de Overton como gradualmente te van acostumbrando y se te va haciendo natural voy a hacer un comentario porque ya no va a dar el tiempo para hacer una pregunta de vuelta pero estaba pensando en esto y mientras me acordaba hoy estaba escuchando escuché parte porque no lo soporto entero un encuentro de mujeres entre parlamentarias argentinas y parlamentarias vietnamitas la cantidad de barbaridades que escuché con respecto a los problemas que tiene la Argentina y las soluciones que ya te puedes imaginar como bajo toda la ideología de género de una punta a la otra donde el único problema que existe en el mundo es el patriarcado y ahí perdón que lo interrumpa tan bruscamente me siento yo súper ofendida como mujer porque la imagen internacional que daba de la mujer es que estábamos atadas a la cama con el grillete y con la cadena que nos permitía ir a la cocina al lavadero a planchar o sea es muy perjudicial como mujer que no me representan estas feministas absolutamente te hacen sentir inválida claro pero el problema es que estas mujeres que vos decís eran todas senadoras no estamos hablando de cualquier mujer entonces yo veo lo que vos estás diciendo y veo lo que son los poderes constituidos lo que está pasando en la justicia en el poder legislativo y en el ejecutivo y la verdad me cuesta entender cómo vamos a poder romper esto ¿habrá alguna solución para esto? y te dejamos esta como última pregunta y te confrontemos pregunta muy difícil que me excede solo que creo que hay que valorar que Argentina es uno de los países que ha tenido una legislación moderna no soy abogado pero ha tenido una legislación moderna donde tal cual como vos decís Ivonne la mujer puede comprar puede vender está emancipada como el hombre de pleno derecho es decir nunca fue un dilema para nosotros creo que son esquemas por un lado para otras sociedades como por ejemplo las sociedades musulmanas sociedades en África que todavía practican por ejemplo la ablación de nenas o sea la mutilación de la parte genital es decir de eso ni se habla y a nadie se les está ocurriendo de todos estos grupos radicalizados a ir a no sé Arabia Saudita a bregar por la liberación de la mujer casualmente hay todo un ataque en occidente a cierto formato cultural yo creo que parte tiene el mismo origen digamos y hay y hay un choque entre dos sistemas por un lado el sistema de la hispanoesfera el sistema tradicional y por otro lado el sistema de la angloesfera que tiene como caballo de Troya digamos todo un un compendio ideológico de constructivista que es totalmente funcional al paradigma del decrecimiento es totalmente funcional a la comisión trilateral y al club de Roma es decir se instala se inocula aparece este caballo de Troya porque hace el trabajo sucio para poder precisamente desarticular los lazos comunitarios y de sociedad pero es un tema mucho más amplio me parece para otras conversaciones y yo creo que tendríamos que hacer un programa exclusivamente sobre este tema si es muy interesante de hecho ahí si creo que el tema de hacerlo en vivo con público que pueda hacer preguntas y responder sería interesante que no nos tienen tomatazos nuestro público es fiel en estas cosas creo que hay una sed una necesidad de escuchar algo distinto al discurso dominante que empieza a desbordar todo así que así que Juan José muchísimas gracias quedaron varias cosas en el tintero esperamos contar con tu presencia y no en una próxima una próxima oportunidad sino en varias oportunidades como para y proteger muy amables les agradezco la gentileza ha sido creo que un enriquecedor este encuentro una charla mutua que hemos tenido y quedaremos abiertos para próximos encuentros muchísimas gracias nos veremos pronto entonces que tengan buenas tardes Fiona consideró que no había salido suficiente en cámara hoy así que para el cierre presente no es broma ellos nos marcan el tiempo de cierre de cada programa es increíble debe haber alguna palabra que lo decimos como disparador bueno muy bien muy interesante la verdad acaba de ser robada Fiona vení acá que tenés que tenés en la boca perdón no sé lo dejé ahí no para que me lo trajera sin mostrar que yo lo tuviera lo dejé ahí para que no apareciera en cámara esta es la idea de guardar algo fuera de cámara no para que vos agarras y lo traigas porque ella canjea ella encuentra cosas y las trae para que le den de comer perdió toda la seriedad con vos así que bueno vamos a la charla a la entrevista de hoy realmente a Juan José bueno hacía rato que lo lo quería invitar no había podido contactarme con él en el invierno pero bueno recibe la oportunidad interesantísimo yo la verdad lo que sí no sé si llorar o alegrarme por estas cosas porque claro comparo eso y después comparo con las políticas que estamos siguiendo y nos estamos suicidando estamos llevando el revólver a la sien y gatillando o sea nuestros políticos lamentablemente nuestros políticos ojo porque después me saltan en la yugular con el tema de los políticos nuestros políticos nuestros empresarios nuestros académicos no es toda nuestra clase dirigente que está compuesta por mucho más que la gente que está haciendo solo política parece que no entiende estas cosas o sea sería bueno que comprendan que por ahí los ejes de la política pasan por otras cosas porque yo creo que ya no se está quedando mucho tiempo para entenderlo de una vez creo que estamos llegando a un punto donde esto ya se va a transformar en la situación de no retorno y vuelvo a decir lo que siempre digo los países no nacen ni existen para siempre miren en la historia y van a ver que la mayoría de los países modernos no existieron en el pasado han perdido territorio han ganado territorio miren un mapa de 1800 uno de 1850 uno de 1900 uno de 1950 y uno actual y después me cuentan las variaciones que han ido viendo en ese mapa y se van a dar cuenta que no es para siempre lo que tenemos y si no lo cuidamos vamos a ver algo muy feo de verlo bueno de presenciar exactamente y ya me están viniendo a buscar el helicóptero bueno conste que no hacemos un discurso apolítico o antipolítico todo lo contrario llamamos a la participación política pero la política en serio no me digan que estamos luchando contra el patriarcado o el heteropatriarcado o esas tonterías estamos luchando contra lo que hay que luchar y eso implica luchar contra los que creen que luchan contra el heteropatriarcado exacto así que dicho esto y habiendo sido interrumpido por Fiona que me deschavó que me pinté las uñas en el último momento antes de grabar les agradezco enormemente que nos acompañen siempre que estén acá siempre al pie del cañón siempre apoyándonos alentando para que nosotros sigamos es el formato es todo lo que podemos para ofrecerles así que muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima edición de Humo y Espejos y dejo a Fiona tratando de robarme el esmalte no no vas a robar hoy nos vemos pronto en la próxima edición la próxima edición